Buenas gentes, y aquí Amaterasu reportándose. Bueno, se preguntarán por qué comencé con ese saludo en especial. Bueno, como ustedes podrán ver, estoy en los niveles mundiales de Super Mario Maker. Pero hay una razón de por qué comencé con ese saludo. Parece que me tengo que ir al guardabotse, si no me equivoco. Y es así, anoche hablé con Cesarillo y le conté que iba a grabar el New Super Mario. Le comenté que iba a grabar el Mario Maker y le dije que me pasara algún mundo para poder grabarlos. Así que estoy con el desafío, yo creo que le voy a poner el nombre. Ese nombre le voy a poner al video. Desafío Cesarillo. Porque él me pasó estos mundos, así que no tengo idea qué va a pasar. Si pierdo Cesarillo, va a ser tu culpa. O lo que me pase, va a ser tu culpa. ¡Solamente tu culpa! Ya, sin más demora, empecemos un call de los dos. Y empecemos con el más viejito. Con la gráfica más vieja. ¿Ven qué fue Cesarillo? Ya. Espero que sea algo... algo pasable. Plants and Spikes. Plantas y pirañas. Ya, Cesarillo. Está bonito todo mundo. Gracias por el honguito. Planta. ¡Uy, disparan! Plantita, plantita. Bien, 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 bien. Vamos de maravilla, vamos de maravilla. Uy, es por el tiempo. No me fijé en el tiempo. Chau, bonito. Bien. Excelente. Más pirañas. Más pirañas. Uy, no llegué al final. Moneda, 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 moneda. Hoy, esta semana yo los voy a tener plagados de juegos de Mario. Bien. Uy. Ese toque tuyo Cesarillo no me gustó. No, el de ese mono. De puro picado nomás. Bien. ¿Qué? Una planta piraña con alas. Déjale. No, 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 no. Ay. Planta piraña con alas y dispara. Cesarillo, ¿qué estabais pensando cuando hiciste el mundo? Cesarillo, ¿qué estabais pensando cuando hiciste el mundo? Cesar, ¿qué estabais pensando? Tenía flechita. Yo también hacía flechita cuando no tenía cones, dos cosas. Y un Lakitu. Lakitu. Ya. Tengo la nubecita. Vamos, vamos, nubecita. Corre. Corre, corre, corre. Corre. No, 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 no. Auxilio, auxilio. Planta. No, pero Cesarillo, ¿por qué? Me llenaste la. No, Cesarillo, no. No, 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 no. Lo logré. Lo pasé. Lo pasé. Uy, se que iba a perder. Cesarillo, lo pasé. Lo pasé, pero... Apenas, pero lo pasé. Ya. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Aplausos, 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 aplausos. Por el mundo. Uy, que la sufrí, sí. Ya. Vamos a ver. A ver, el siguiente mundo. Que no espera. Se llama... Subterrayams. Uy, que me asustó el mundo. Mi corazón está full. A ver, que no espera en estos lugares. Ya. Tortuguita. Ya. Ya. Tengo una moneda. Aquí por este al lado. Un poquito. Excelente. ¿Cómo está aquí? No sé cómo es eso fácil. Uh, oh... Déjale. Esa fue suerte. Suerte, 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 suerte... Que suba. Yo no voy a subir, soy choro Voy a bajar Bajar, 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 bajar Y esta cosa ¿Y cómo voy a pasar ahí? Ahí ya Ya, 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 ya ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, esto tengo que subir, obviamente Bien Queremos seis por estos lados Más bonitos Bien, esto quería Bueno, tengo un honguito ya Dejadé, dejadé Dejadé, dejadé Muérense Muérense, muérense, muérense ¡Uf! ¡Jalé! Bien, viditas, viditas Está buena, ¿no? Está medio enredito Me gustó, me gustó Chao Comparación de tortuga Sigue subiendo, sigue subiendo Me pasó por Curioso Oh, y no podía pasar después Oh, como eso Me pilló, ahí sí que me pilló Sigue nomás Mario No podemos perder en este mundo No sé que lo habíamos pasado Rayos Rayos, dice el sentimiento Oh, yosh Oh, yosh Oh, puto Puta la lecera Ya, estoy acelerado Estoy acelerado Se nota, se nota Calma a tu Osvaldo, cálmate Voy a matar a su Osvaldo, a matar a su Ojo Ojo Puta, ¿cómo saco eso? ¿Qué es eso? Puta Sigue subiendo Sube, sube Sube, sube, sube Ya, sí, ya Déjole Bien Arribita, arribita Ahí se que había una trampa Aquí no hay nada Bueno ¿Qué te fumaste cuando Hiciste este mundo Cuando detesto yo Paso de una a otra Hoy estaba a punto de terminar el mundo ¿Qué patético soy? Pucha Me saco más que un poquito de dolor de cabeza este mundo Ya, y aprovechando que estoy jugando el Mario Maker Les voy a mostrar uno de mis mundos Para que sea algo más Para que sea algo más No entretenido, sino didáctico Ya, vamos a este Es como se jugaba este mundo Hace tiempo que no juego el Mario Maker Y no me acuerdo de todo el mundo Uy, ya Empezamos mal Este mundo por si acaso lo creé yo Uy, no me gustó No sé por qué razón no me gustó ya No No, no, no No Párate tipo soy ¿Cómo perdí a la primera? Uh Fueguito Déjale Agállate, no me State Agállate ¡Sigue avanzando Mario! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pucha! Bien, mi taleta va por lo menos. ¡Déjale, déjale! ¿Y esa cosa azul que lo que es? Tengo un honguito. Tengo un honguito. Y voy sin nada ahora. ¡Uy! No me gusta mucho. ¡Uy! ¿Cómo subo ahí? ¡Bien, bien, bien! Bien, bonito, bonito. Por esto estuvo gordita. ¡Excelente! ¡Ya lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! y pasamos el mundo, excelente, hoy hacía tiempo que no lo jugabas ¿cuándo fue que lo creeste? salió en la fecha de creación, fue uno de mis primeros el 7 de diciembre del 2015, bueno chicos eso sería todo por el día de hoy espero les haya gustado el vídeo y cesarillo te odio por tu mundo, es sobre todo el de la espina, el odio, bueno chicos no olviden compartir el vídeo, comentarlo en la caja de comentario aquí abajito, cualquier cosita la descripción del vídeo igual está, voy a colocar donde pueden contactarme y ya, y a los que ven por primera mis vídeos les pido que puedan suscribirse aquí arribita, solamente les cuesta un clic, darle un clic en suscribirse y te abriamos al otro litro, y no olviden comentar el vídeo, compartirlo, ah y cuando lo hagan yo voy a mandar saludos, y aprovechando voy a mandar un saludo aquí, un saludo para Manu Craft Gamer, un saludo para ti amigo, y gracias por ver mis vídeos, y seguir acompañándome, porque realmente yo disfruto compartir lo que yo juego casi todos los días, compartirlo con ustedes chicos, con ustedes yo los considero como mis amigos, mis hermanos, y todas esas cosas lindas y bonitas místicas de la vida, bueno chicos, nos veremos en una siguiente edición de Mario Maker, Super Smash puede ser, Mario Kart, o New Super Mario, o Mario Land, o no sé qué otro juego, no sé qué otro juego más de Mario hay, pero yo les aseguro que los voy a llenar de juegos de Mario, para que no se aburran, y nos veremos en una siguiente edición mis amigos, hasta la próxima.